¡Pojo! ¡Pojo! ¡Es un terno! ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Ese pobre caballo! ¡Bien macrófono! ¡Dónde la rechuga! ¡Si! ¡Ay! ¿De qué es Catara? ¡Pojo! ¡Él se guía! ¡Se sube! ¡Pojo! ¡Pojo! ¿Lo tiene? ¡Pelita! ¿Lo tienes, no? ¡Si! ¡Y firmé el video! ¡Lo hice! ¡Catara viene 23 grabados! ¡Ah, grabados, loco! ¡Si! ¡Si lo grabamos! ¡Catara! 528.4 ¡Catara! ¡Va a llegar a la meta! ¡35 grabados, Catara!